Romero. Perfecto Isidro, pues lo vamos a hacer además con una radiografía trayendo el escenario último, que es el enfrentamiento entre los dos equipos. En los dos antes titulares que dieron los resultados siguientes en estadística, un Betis muy dominador, 61% de posesión, pero cuidado porque prácticamente fueron los mismos disparos de los dos equipos. Faltas, 16 faltas cometió el Betis por 5 de la Roma. Esa puede ser una de las principales variables tácticas de un equipo, el de Mourinho, que viene de ganar 2 a 1 con esa lesión de Dybala, pero que no le impidió, incluso con la expulsión del rival, poner sus mejores armas a relación del juego. 66,7% y está la radiografía. Una Roma que por los costados tiene amplitud y por dentro muchísimo juego interior. Por eso traemos de nuevo los escenarios anteriores del equipo en el calcio. 1 a 2, victoria de la Roma. Fíjense bien, de nuevo en las bandas, un solo futbolista. Carrileros para por dentro tener más posesión. Un juego control que no evita que incluso en la derrota sea muy reconocible el equipo de Mourinho. Lo están viendo de nuevo. Amplitud por fuera y muchísimo jugador por dentro. Recuerden, este equipo de la Roma no necesita el balón para ser un equipo que llegue con mucho efectivo. Puede recurrir al juego vertical y sobre todo al juego directo. Lo más importante hoy está en que, tras la pérdida que pueda suceder, evitar la transición. Es un equipo rapidísimo a las contras. La falta táctica importante hoy Isidro volver a mantener esa concentración para evitar un partido de ida y vuelta ante una Roma que arriba juega con dos tanques referentes. Pues sí, ojito a esas acciones a balón parado, a esos contragolpes. Ya lo advertía en la previa de la ida, por decirlo de alguna manera, del partido de hace una semana. En esa jornada 3, Manuel Pellegrini hizo hincapié también en la jornada de ayer.